FM 89.1 Radio Universidad Vamos a estar hablando, como lo hacemos todas las semanas, con alguien de la Escuela de Capacitación y Negocios, porque empieza el curso de Selección de Personal IT, que no es ET, vos que estabas preguntando, ET, ET, no. Así que vamos a conversar sobre este tema con Viviana Lacuanity, que es egresada de aquí de UNLAM en Relaciones Laborales, y nos va a contar, porque hoy la verdad que todo pasa por el IT o IT, como más te guste, pero cómo se selecciona personal desde este lugar. ¿Cómo estás? Aquí te saludamos, Viviana. Hola, ¿cómo están? Muy bien por acá. Bueno, a ver, ¿qué es esto de seleccionar personal o selección de personal IT? Sí, les cuento un poquito. IT son las siglas que se refieren a lo que es tecnología de la información, por lo cual, bueno, son todos estos perfiles que después de la pandemia, como que fue un boom, que se diseñan a lo que es, se encargan de lo que es diseñar, crear, mantener todo lo que es las soluciones que usamos nosotros habitualmente, ¿sí? No sé, por ejemplo, el sistema operativo que usamos en la computadora, aplicaciones que usamos en los teléfonos, tiendas online como lo que sería e-commerce, todo ese tipo de cuestiones las realizan este tipo de perfiles IT. Entonces, para seleccionar nosotros, profesionales de recursos humanos, este tipo de perfiles, necesitamos herramientas distintas a las que usamos en selección de personal común, habitual. Bien. Es como un mundo distinto. Y a ver, Viviana, ¿no? Porque reclutar personal no es una tarea fácil, y esto lo sabés, ¿no? ¿No? Trabajando en relaciones laborales, pero es una especialidad muy buscada donde hay que salir a buscar o donde se ofrecen, ¿no? Para trabajar. ¿O hay que buscarlos? Sí, mirá, en este tipo de perfiles el selector tiene que salir como a seducir, entre comillas, al candidato. Hay que salir a buscarlos. Acá se jantea y en general no se espera a que el candidato se postule. Son muy pocos los perfiles IT. Hay que salir a cazarlos. Claro, sí, jantear es eso. Sí, sí, total. Total. Este tipo de perfiles es así. Hay que salir a seducirlos. Porque en general ya tienen trabajo, tienen buenos trabajos, buenos sueldos, buenos beneficios. Entonces hay como que seducirlos con una propuesta mejor. Bien. Y a ver, y dijiste que hay que buscar otras herramientas para aquellos que a lo mejor conocen o trabajan en seleccionar personal. ¿Y cuáles serían esas herramientas y cómo se va a trabajar eso en el curso? Y eso lo vamos a estar trabajando con lo que sería la parte de reclutamiento. Vamos a estar viendo lo que serían los portales. Sí, acá no se utilizan los portales convencionales como CompuTrabajo o Boomerang, sino que se utilizan otros portales, otras herramientas. Vamos a enseñarles a jantear. Vamos a enseñarles a tener un buen perfil de LinkedIn, que hoy en día es sumamente importante para las búsquedas laborales. Así que básicamente lo que sería el perfil de LinkedIn es como la base de todo lo que es el reclutamiento en la parte de selección IT. Desde ahí en adelante es como que hay un montón de cositas pequeñas y grandes que hay que empezar como a aprender para tener un buen perfil atractivo y que también el candidato confíe en nosotros a la hora de contactarlo para una propuesta, ¿no? Claro, porque como bien vos decías, por lo general hay gente que ya tiene trabajo y que la idea es ofrecerle una propuesta superadora. Pero esto también tiene que mostrarlo la empresa o el lugar que lo busca. ¿Cuánto dura este curso? Este curso está hecho de 12 horas, son 3 clases de 3 horas cada una que se van a dar los viernes, va a empezar el viernes 21 de julio y bueno, ahí van a ser los viernes consecutivos esas 3 horitas. ¿Presencial? Es presencial, sí. Es presencial en la Universidad de La Matanza. Bien. Y tengo que tener ya alguna expertise, como ser, no sé, licenciado en relaciones laborales como vos, algo más. No, mira, hay gente que por ahí no viene del ámbito académico, pero que tiene muchísima experiencia en recursos humanos y no sé, está trabajando en una empresa y le dicen, che, tenemos que seleccionar perfiles IT. Bueno, estaría buenísimo que puedan venir a hacer este curso que les va a reservir, digamos, como para ampliar su mirada en lo que es la parte de selección, ¿no? Bien, así que bueno, me parece sumamente interesante esto porque como todo va cambiando y así como escuchamos que parece todo el tiempo, ¿no?, con la inteligencia artificial que vamos a ser reemplazados, ¿cómo hay cosas que en realidad van mutando? Porque también estos perfiles en otro momento no existían y hoy, ¿no?, con las redes sociales y con todo lo que está dando vuelta son muy buscados, son muy importantes y también, a ver, más allá de aquellos que se especializan, también se tiene que especializar a aquellos que los buscan, ¿no? Sí, es como muy distinto, o sea, si no te ayornás, medio que te come un poco el mercado, ¿viste? Entonces es como que está buenísimo que puedan empezar a tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Que es algo muy importante y que ya te digo, después de la pandemia, esto fue como un boom y los perfiles IT cada vez tienen más propuestas, mejores propuestas y es como que todo el tiempo hay que estar actualizándose, ¿no?, estando en recursos humanos. En estos perfiles, como en los de marketing digital, ahora vamos a ver solamente los de IT, pero o sea, hay millones de perfiles distintos que estuvieron como ampliándose en lo que es después de la pandemia, ¿no? Todo ese contexto ayudó a que esto se expanda bastante. ¿Y cómo se hace para competir, ¿no?, hoy en Argentina también con estos perfiles que son buscados en el mundo? ¿Y qué puede cobrar salarios en dólares, por ejemplo? Sí, ahí tenés distintas posibilidades, ¿no? Tenés los perfiles que trabajan en relación de dependencia para una empresa y los perfiles que trabajan en modalidad contractor, se le dice a los que trabajan para afuera y cobran en dólares. Y la verdad es que los perfiles que cobran en dólares en general trabajan 100% remoto y no hay mucha manera de seducirlos, ¿no? Claro. Sí, lo que tendrías que hacer es, bueno, tener una buena carta de presentación de la empresa y son perfiles que les interesa mucho el proyecto en sí. Entonces, medio que si se enamoran del proyecto, pueden llegar a dejar lo que sería un trabajo 100% remoto y con una remuneración en dólares para como entrar en un proyecto que esté bueno, que esté copado, que eso es como que les interesa muchísimo. Entonces, ahí es como entrar desde lo que es la marca, que sería la empresa, y entrar desde lo que es el proyecto, el equipo de trabajo, con las tecnologías con las que trabajan, ¿sí? Todo eso es como que a lo que ellos los apasiona, como para decir, bueno, cambio de trabajo y resigno mi sueldo en dólares para entrar en una empresa argentina que me pagan pesos pero que tiene un proyecto sumamente interesante. Bien. Bueno, la verdad que interesantísimo. Entonces, esto comienza, dijimos, el 21 de julio. Sí, el viernes 21 a las 19 horas. Ahí está. Para aquellos interesados, se dan una vueltita y si no también consultan todos los cursos que tiene la Escuela de Capacitación y Negocios, ¿eh? Pero bueno, en principio hablamos de este que me parece sumamente interesante, este curso de selección de personal IT y cómo también, más allá de tener un título o no, todo el tiempo tenés que seguir actualizándote y perfeccionándote para poder seguir también trabajando y entendiendo, en este caso, el mercado laboral. Así que te mandamos un abrazo, Viviana, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hablábamos con Viviana Lacuaniti, egresada de la ULAN en Relaciones Laborales, que tiene su propia consultora de Recursos Humanos para Empresas, hablando de este curso que va a comenzar el 21 de julio. Pero bueno, también ya empezó mantenimiento y reparaciones básicas del hogar, el secretariado jurídico, marketing digital, empieza este lunes, es virtual. También el secretariado jurídico de manera virtual, el 21, como recién hablábamos con Viviana, selección de personal IT. El 25, organización de eventos, a vos que te gustan las fiestas, Guille, esto lo podrías hacer vos también. Esto es presencial, sí, tenés que venir, porque sí. Y si, las fiestas... Hay que estar presente. También, ceremonial y protocolo, este para mí, porque dijiste que era organizada yo. También el 26. Y el mismo día también, descubrí el coaching y cambiá tu vida. ¡Vamos! Me gusta todo lo que hay para hacer, tengo ganas de hacer todos los cursos en la Escuela de Capacitación y Negocios de aquí, Dulam. Así que ya te dimos algunas opciones. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. ¡Siempre cerca!